cuando vamos a lo bonito para lo que a lo bonito para lo que regresamos a palo dado de dios loguita mi estimado edwin en que estábamos amigos fíjate te voy a contar un chisme porque tú te desviaste de la marcha que el tema te pasaste le parecía salud a los del frente nacional de la familia enviaron porque no querían ir al para allá cerca de los que estaban en el besotón que les que estábamos oye no quería que lo sepan pero pues ahí te lo voy a chismear dos días sin energía eléctrica el hospital orana en serio y el doctor mendoza dónde estaba su casa en la playa a lo mejor ya sabes había calor este fin de semana si me imagino que me imagino que ni enterado estaba atendiendo a la gente en el hospital orán que ya sabes que casi no hay gente en el orán y entonces con sus plantas estuvieron trabajando la secretaria de salud mencionó que no era necesario trasladar a por el momento a personas hacia otros nosocomios no que se seguirían atendiendo ya sin energía eléctrica así de por sí cuando vas bueno tiene plantas de emergencia pero me imagino que las plantas no podrán dar el servicio sobre todo en el caso de de cirugías no y déjate de ello tal vez para atender a las personas sí en el caso de los enfermos pero si tú vas por ejemplo a urgencias cualquier día al hospital orán y la gente que pasa por ahí lo habrá observado es un calor terrible con todo el aire acondicionado entonces imagínate ahorita que no hay servicio de energía eléctrica como se habrá hecho las filas y todo lo demás no no terriblemente era una falla la cf estuvo trabajando junto con la dependencia por dos días es difícil de creer que en dos días no hayan buscado la secretaría digo porque de eso que lo diga el doctor mendoza es como que le digas al doctor mendoza que que cómo está la medicina nuclear en yucatán y en el hospital orán y te va a decir que está muy avanzada aquí está trabajando que está tratamiento cuando ni siquiera están haciendo eso allá pero bueno y medicina nuclear así es pero bueno el caso es que después de dos días su jefe de de comunicación social fue quien salió a señalar que ya se reparó el desperfecto después de dos días que estaba en energía eléctrica y como el no hubo un no hubo un comunicado un desplegado nada disculpas tal vez a las personas que ya estuvieron claro y pues que no supieron ni ni qué onda no porque a lo mejor pues que hubiera pasado mío bueno te voy a chismear otra de la secretaría de salud del pasado primero de septiembre y esto está en la ley de del estado de hecho somos uno de los pocos estados que tiene esta situación la interrupción del aborto claro ok una persona lo hizo conforme a la ley porque ya tiene próximamente 10 semanas de estar embarazada pero tiene tres hijos no tiene casa propia es una persona que si ambulante de su esposo a veces tiene trabajo de la bañería entonces dijo pues ya no puedo mantener un cuarto claro necesito la interrupción del embarazo y hasta hoy no contesta la secretaría del primero de septiembre hasta que ha pasado más de 23 semanas no ha contestado la dependencia imagínate ya va a llegar al término en que ya no puedan realizar el aborto porque también la misma ley te dice claro terminado tiempo ya no lo puedes hacer así es digo es la premura y la atención que le dan a la salud y que estará pensando no en este caso la secretaría o el doctor mendoza que no le da una prioridad a este tema o este asunto lo único que hizo el doctor mendoza fue quitarse de la secretaria tan nefasta que tenía allá en la secretaría pero fuera de eso dios mío va de mal en peor exactamente yo creo que ahí debe de dar una prioridad como tú bien señalas o está esperando a lo mejor que pase el tiempo y luego qué va a pasar con esta criatura la van a dar en adopción o qué va a pasar no porque le imagino que la familia de estar alterada hay tantas cosas que están pasando en salud sobre todo que habían dicho que habían pasado tantas situaciones y el abandono en el que estaba el hospital psiquiátrico y pues ahorita ya mandaron una nueva casa es casa de locos y tú también otro poco por seguir allí no venirte aquí conmigo lo malo y la inconformidad de muchos y vamos a ver qué es lo que va a pasar pues es que mandaron a una gente de fuera a nadie más a nada más ni nada menos que a la hermanita del niño verde ella en la que está de directora en el psiquiátrico por eso pues la señora llegó y hacer y deshacer y bueno tal vez estén cambiando muchas normas quién soy yo para hablar de salud pero pues también tiene sus bemoles hay otra cosa que igual dicen que hay que hay temor en el hospital Corea México que también puede ser que lo vayan a cerrar y demás porque ahí estarían pasando el nuevo hospital psiquiátrico y que le asarman una pachanga para que se les quite verdad sí salió el vídeo en redes sociales de la fiesta de los trabajadores del hospital Corea México para que dejen de pensar porque hicieron una manifestación en días pasados diciendo pues oigan qué va a pasar con nuestro trabajo nos van a poner y bueno le dijeron no va a pasar nada y les hacemos una fiesta ya olvídenlo y les hacen la pachanga y la gente pues ahí esperando en tanto los trabajadores pues tenían su fiestecita para que olviden que posiblemente los que le encanta la fiesta sí sí pues ahí está el caso que el doctor Mendoza no está prestando atención de lo que está pasando en la dependencia ni nada donde pues hay que darle respuesta a esta mujer y hay que dar una aclaración de por qué Lorán se queda sin energía eléctrica no vaya a ser que vuelva a pasar y sea luego peor o contraproducente así es pero así está la salud en Yucatán que siga la fiesta vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca y y y y y y y y Gracias por ver el video.